Michel Saloun Francis iniciará su tercer y último periodo al frente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos Delegación Mérida, tras ser elegido por tercer año consecutivo como presidente del comité directivo. El líder empresarial aseguró que en conjunto con su comité diseñaron un plan de trabajo que tiene como objetivo buscar soluciones y atender las necesidades de los sectores que representa el comercio, los servicios y el turismo. Aseveró que en este año se seguirá impulsando aquellos programas y eventos que han tenido éxito, como la Expo Foro Ambiental, Expo Feria del Comercio, los desayunos networking, entre otros. Detalló que se trabajará en nuevas plataformas que ayuden al dinamismo de esta Cámara y que sean de gran utilidad para los afiliados, como el Canaco Leaders Vol. 1 que está enfocado a crear vinculación comercial entre empresarios de giros similares a fin de abrir más oportunidades de crecimiento. Otro evento programado serán las Tardes de Negocios, el cual ofrecerá la oportunidad de vinculación inmediata a aquellos socios que no puedan asistir a los desayunos networking, por motivos de horarios para lo cual se realizarán dos ediciones. También se lanzará el programa Sabor al Yucatán, que buscará enlazar a los prestadores de servicios turísticos del estado. En el tema de capacitación, Michelle Salum apuntó que se tiene un calendario compuesto por 61 cursos abiertos en diversas áreas, 20 para el área de turismo y certificaciones y 21 pláticas gratuitas de interés para los afiliados, así como certificaciones a través del Centro Educativo Laboral, mediante el Conocer. Notivision.